En primer lugar quiero pedirles disculpas por la no presencia del señor representante de la oficina, que es el doctor Raúl González Montero, pero él está recién llegado al país y tuvo un problema de salud anoche y no ha podido llegar todavía, pero seguramente llegará en el transcurso del día y a medida que llegue entonces buscaremos un espacio para que presente un saludo a todo el mundo. En segundo lugar quiero saludar a la doctora Cecilia Bedoya, quien es una asesora, ustedes saben, del despacho ministerial y con la que hemos estado trabajando muy de cerca en todos los temas que tienen que ver con redes del ministerio junto con otro equipo, que esperamos se vaya incorporando a medida que pasa el tiempo. Saludo también de manera especial a mis compañeros, a la economista Claudia Pechetto, que por aquí estaba. Entonces no voy a profundizar en más preámbulos, ya ustedes ahora más adelantico les van a explicar un poco más acerca de la metodología del taller. La idea aquí es que se salga, se haga un taller práctico, no teórico, porque las cosas teóricas están en los documentos que están disponibles y que les fueron enviados a cada uno de ustedes. Y es más importante ver cómo se puede trabajar esto a nivel real, en la realidad cotidiana del día a día. Entonces, de todas maneras vuelvo y repito, bienvenidos a la organización, bienvenidos a la oficina y esperemos que estos tres días sean, dos días y medio sean lo suficientemente productivos y esperamos contar con su full participación todo el tiempo. Las sesiones van a ser grabadas, lo cual va a facilitar que luego las subamos a las páginas, a la web de la oficina y las vamos a distribuir a las regiones sanitarias para que ustedes puedan tener acceso y las puedan usar como material de pronto para si desean replicar la actividad en alguna otra región del país. Entonces, por ahora le paso la palabra a la doctora Cecilia Bedoya para que en nombre del Ministerio haga la inauguración formal del evento. Doctor Gustavo Vargas, asesor internacional de OPS-EMS en representación del doctor Raúl González. Distinguidos profesionales invitados, asesores internacionales de OPS-EMS, doctor Reinaldo Holder, doctor Ricardo Fábrega, economista Claudia Pecheto, doctora Marita Pereira de la Dirección de Servicios de Salud, distinguidos representantes de las Direcciones Regionales de Salud de Arequipa, ICA, Callao, Huancabelica, Tacna y Cajamarca que nos acompañan esta mañana, señores representantes de los equipos de las Direcciones de Salud de Lima, del IJES, invitados todos. Quienes saluda es Cecilia Bedoya, asesora del despacho viceministerial de prestaciones y aseguramiento, que tengo el encargo de traer las palabras de saludo del doctor Pedro Grillo, viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud, quien por motivos de sus funciones no ha podido acompañarnos esta mañana. Para mí es especialmente grato poder compartir con ustedes estos breves minutos, este trabajo que hemos podido programar con el apoyo siempre de OPS, que ha venido acompañando muy de cerca todos estos planetamientos que han estado trabajando en el país en el tema de redes integradas. Hemos acudido hace unos meses a la convocatoria de la presentación de iniciadores para la formación de redes integradas con la selección de algunas de las propuestas presentadas que han sido valoradas en función del interés que han presentado, que han expresado a través de estas propuestas, cada una de las regiones. Sabemos que el camino es largo, tenemos en trabajo y en vías de aprobación el reglamento de REAPS, pero todavía nos faltan ajustar una serie de detalles técnicos, de financiamiento, organizacionales, que debemos tener en claro antes de poder iniciar la etapa de implementación. En ese sentido, el apoyo de OPS ha sido y es valiosísimo, así como tengo que reconocer el trabajo que la Dirección de Servicios, a través de la doctora Marita Pereira y de todo su equipo, ha venido desarrollando para poder tener estos avances y siguen trabajando para poder desarrollar y completar la propuesta. El reto es muy difícil y en ese sentido creo que el apoyo de los profesionales que nos apoyan, han venido de OPS, OMS esta mañana para darnos a conocer su experiencia en redes integradas, va a ser muy importante para nosotros y nos va a permitir también incorporar nuevos conceptos para poder culminar con nuestra propuesta y plantear los siguientes pasos a seguir. En ese sentido y deseando que, augurando toda clase de éxitos a este evento y a estos tres días, solicitando el compromiso de todos ustedes que han sido invitados, han habido muchas personas que han querido participar de este evento, sin embargo la capacidad era limitada, el tiempo era corto y en realidad hemos sido privilegiados todos con esta presencia que se nos ha permitido tener y disfrutar en estos tres días de estos extraordinarios ponentes. Yo les pido por favor de que comuniquen a sus compañeros y traslademos a nuestras instituciones la importancia de estar presentes los tres días tal cual estamos programados. Sin más que decir, declaro inaugurado este evento y agradezco nuevamente al doctor Gustavo Vargas por todo su trabajo y por el empeño, igual que al doctor Pedro Ipanaque, que siempre nos acompaña en este tema de desarrollo de redes. Gracias. Vamos a tener tiempo para ir intercambiando algunas ideas, así que para ahorrar tiempo simplemente me voy a referir en estos cinco minutos a lo que hemos estructurado y lo que esperamos que sea este taller. Esta es una modalidad nueva de capacitación que nosotros hemos diseñado en los últimos cuatro o cinco meses a solicitud de dos países en particular, de Belice y Perú. Y ensayamos la primera entrega en Belice hace un mes y medio con la economista Claudia Pechetto. Bueno, hicimos algunas modificaciones y ahora estamos, vamos a hacer la presentación, o sea, el ensayo aquí en Perú. Y esperamos convertir esto en un curso virtual que pueda tener acceso a todos los países miembros a través del campus virtual y que nos genere el peso de organización y de costos y transporte que un evento como este requiere, que pueda ser incluso realizado durante el tiempo que tienen disponibles los participantes para facilitar que se pueda aprender el contenido del curso. La solicitud que recibimos fue, hemos leído los documentos, los entendemos, pero ¿cómo se hace? Y en ese cómo se hace, o sea, cómo avanzar práctica, en la práctica, construir redes integradas de servicios de salud todavía es una tarea pendiente, o sea, la mayoría de los países que están construyendo redes integradas están trabajando sobre las experiencias propias y no hay ningún manual, ningún libro que diga para hacer redes integradas de servicios de salud hay que hacer primero A, B, C, D, eso no existe. Entonces lo que vamos a estar haciendo durante los próximos tres días, más que nada, es ver algunos conceptos básicos compartir algunas experiencias de implementación o algunas cosas que hemos aprendido en la implementación en otros países Ricardo, por ejemplo, tiene una amplia experiencia en servicios de salud desde director de centro de salud hasta viceministro de redes del Ministerio de Salud de Chile o sea, cuando se hubiera su currículum verán que ha ido escalando así que conoce bien los servicios de salud, ha hecho muchas de las cosas que vamos a plantear lo ha hecho en la práctica yo tuve la experiencia, la oportunidad de dirigir el proceso de reforma en la región de salud de San Miguelito, en Panamá en el quinqueño del 94-99 en el cual algunas de estas cosas eran incipientes y comenzamos a y de la experiencia que salió de San Miguelito y de Chile y de otros países es que se preparó el documento de RIS de Red Integrada de Servicios de Salud el que dirigió ese proyecto fue Hernán Montenegro que era el jefe de proyecto cuando se hizo el modelo de San Miguelito había trabajado en Chile o sea, todo esto se ha ido construyendo y hemos tenido la oportunidad de participar en la práctica en algunas de estas cosas entonces, venimos a compartir algo de eso de lo práctico, de lo real no de lo que dice la teoría pero mayormente venimos a hacerlos pensar hacerlos pensar en cómo ustedes como gerentes de servicios de salud con los recursos que tienen y la realidad en que están actuando pueden avanzar no hay ningún país que ha completado la construcción de redes integradas de servicios de salud ni aquí, ni en Europa, ni en ningún lugar todos son procesos que van avanzando nosotros nos preguntan a cada rato dame un ejemplo de una RIS bueno, eso no existe lo que existe es ejemplos de redes que han ido avanzando que no han logrado completar el desarrollo de todos los atributos de una red integrada pero acá han ido avanzando eso sí lo podemos compartir y gran parte de lo que han hecho depende de la experiencia local de la experiencia real e incluso de diversas experiencias en un solo país y aquí hay varias regiones por lo que tengo entendido entonces lo que es práctico en Lima no necesariamente es práctico en Ica o en Arequipa o sea hay que ir encontrando las formas en que cada uno puede ir implementando el sentido de los atributos en la realidad en la cual tiene que desempeñar y eso va a ser gran parte del trabajo nosotros vamos a hacer algunas presentaciones en función de los atributos y ustedes van a hacer trabajos de grupos en regiones pensando en la realidad que tienen en su región y cómo ir armando poco a poco cómo avanzar incluso con las restricciones que existen y que hemos discutido con el doctor Vargas en función del decreto legislativo de cómo incluso con eso se puede avanzar ¿no? se puede utilizar lo bien y lo que no está todavía del todo reglamentado no es un impedimento para comenzar a avanzar en la construcción de redes y eso es lo que vamos a estar trabajando el objetivo entonces es que al salir de aquí ustedes tengan una idea tal vez no totalmente claro pero tengan una idea de cómo dentro de sus realidades pueden avanzar en la implementación de todos o algunos de los atributos de las RIS que les toca gerenciar y cómo como gerentes pueden impulsar cambios en este momento y para el futuro tienen en sus manos la agenda verán que hay presentaciones de los atributos fundamentalmente vamos a comenzar con una presentación general sobre el sistema de salud y un poco acordar el el uso del lenguaje entonces hay presentaciones de los atributos y hay trabajos en grupos y para eso posteriormente con la ayuda de el colega para que vamos a dividir los grupos y los salones ustedes se espera que vayan a esas discusiones de grupo discutan el tema que se le presenta y regresen hagan una presentación y todos discutamos el resultado del trabajo de los grupos como son seis grupos en cada sesión de presentación vamos a hacer solamente tres presentaciones y para hacer eso entonces vamos a rifarlo sacaremos un papelito y saldrá el grupo dos y el tres y el cinco en la primera ronda entonces en la otra hacemos la y así vamos a ir variando y el colega va a explicar más adelante muy bien cómo se va a hacer eso y al final de cada día va a haber un debate abierto sobre los temas que se toquen durante el día ahora bien advertencia esto no es una sesión para venir a quejarse del ministerio esto no es una sesión para echarle la culpa al gobierno esto no es una sesión para identificar justificaciones al por qué no hago las cosas nosotros somos gerentes decíamos con Ricardo ayer yo a diferencia de muchos de los colegas de la OPS que son magisters en salud pública yo no yo soy magister en organización y gestión de servicios de salud o sea yo soy un gerente y la tarea de los gerentes es gerenciar con o sin los recursos con o sin las posibilidades perfectas para gerenciar eso lo vamos a hacer aquí en estos tres días no echarle la culpa a nadie sino ver cómo dentro de nuestra realidad nuestro contexto y con lo que tenemos y nuestra creatividad podemos avanzar en mejorar la salud y el bienestar de la población que servimos entonces yo voy a estar muy atento en las discusiones y cada vez que oigo una queja de que no porque es que el ministerio no me cuente lo que el ministerio no hace vamos a ver cómo lo podemos hacer de todas maneras y digo eso con mucho respeto porque muchas veces en otros en otros otros países en otros intentos como este se vuelve una reunión de catarsis ¿no? y de quejadera pero no avanzamos de lo que se trata el objetivo aquí es de cómo de ver cómo podemos avanzar de cómo podemos con lo que tenemos y la realidad que tenemos avanzar y entonces producir propuestas y posibilidades para resolver aquellas áreas o esos aquellos impedimentos resolver aquellos impedimentos que no nos permiten es lo que hace un gerente y eso vamos a tratar de hacer estos tres días va a ser una discusión muy abierta nosotros no queremos ser los únicos que hablemos queremos oírlos a ustedes nosotros recogemos de esta actividad en Belice fue muy muy valioso oír a los gerentes los que están realmente en la línea de fuego haciendo las cosas nosotros estamos en Washington y visitamos los países etcétera pero ustedes están todos los días viendo estos problemas entonces nosotros aprendemos de ustedes a veces nos llaman para que nosotros no venimos a enseñar nosotros venimos a aportar algunas cosas que hemos visto en otros países que pueden ser útiles o no y escuchar de ustedes que podemos aprender para ayudar a otros países también así que esta no es una discusión de aquí para allá sino una discusión de todos esperamos todos participen y espero que todos los participantes al final del tercer día puedan decir yo por lo menos hablé dos minutos tres minutos cinco minutos y que nadie se quede callado en las discusiones de grupo ni en las sesiones plenarias queremos hacer esto muy dinámico muy debe ser una experiencia de aprender aprender y creemos que si todos lo abordamos así va a ser muy provechoso tanto para ustedes como para nosotros en nuestro trabajo muchas gracias como organización queremos trabajar un poco más de cerca con las regiones porque es donde se vive la realidad de los problemas y porque es donde nosotros pensamos como ya lo dijo Reinaldo hace un rato no existe un modelo RIS específico para o de RIAPS como lo quieran llamar para todas las realidades en lugar de eso hay que construirlos en cada sitio de acuerdo a las necesidades que tengan las regiones entonces me alegra mucho que haya mucha gente de las regiones y ya tuvimos la oportunidad de conocer mucho la experiencia Médicos Mundi en una reunión en Washington donde el doctor Fernando Carbone estuvo y además en visitas que hemos hecho a la región y hemos visto que es una experiencia productiva la que tienen ellos en este momento en Chulcampa entonces le voy a hablar voy a intentar hacerlo en el tiempo que está programado o tal vez menos hablarles un poco del contexto les quise hablar o quisimos poner en el centro la resolución CD53R14 que básicamente es la resolución que fijó la estrategia regional de acceso universal a la salud y cobertura universal de salud o lo que hoy día llamamos salud universal para no usar todo el título tan grande que tiene la resolución y por qué porque es el marco conceptual en el cual nos hemos estado moviendo es el marco más reglamentario que los países adoptaron es por eso que yo he dividido teóricamente la presentación que la práctica no está dividida como tal en cuatro grandes componentes en primer lugar voy a hablarles un poco de la OPS y los cuerpos directivos para aquellos que no estén familiarizados para que entiendan de dónde salen las resoluciones y estas cosas de una manera muy rápida en segundo lugar hablarles un poco más a fondo de la resolución qué implicaciones o cómo se ha reflejado la resolución en la reforma peruana para luego aterrizar un poco más de cerca en el decreto legislativo 1166 y las diferencias a grandes rasgos que tiene con la RIS porque la idea es que ustedes a medida de las discusiones la vayan encontrando pero era simplemente para hacer como un abrebocas a lo que después sigue con Reinaldo pido disculpas si me ven que estoy hablando muy rápido como notas no soy peruano no tengo la dicha de ser peruano soy colombiano entonces hablo un poco más rápido y ojalá y no utilice palabras inadecuadas porque a veces se mal confunden ya me ha pasado entonces para los que no conocen la Organización Panamericana de la Salud fue creada el 2 de diciembre de 1902 o sea que es hoy por hoy la Agencia Internacional de Salud Pública más antigua del mundo entero con más o menos 113 años de existencia a la fecha desde 1950 somos parte somos la agencia especializada de la OEA o sea que tenemos diferencias y esto es importante porque nuestros cuerpos directivos a diferencia de las demás están constituidos por los países y nuestro director por los países generalmente a través de los ministros de salud y nuestra directora o nuestro director elegido cada cinco años por la conferencia Panamericana donde los ministros tienen votación uno a uno o sea cada país independientemente del tamaño de las cuotas tiene un voto igual al otro país porque somos totalmente en eso somos iguales todos los países además de eso eso marca otra diferencia porque también una vez al año los ministros de salud se reúnen en el consejo directivo que se hace año a año generalmente a finales de septiembre inicios de octubre de hecho estamos en la próxima semana comenzando la sesión número 54 donde se llevan propuestas de resoluciones que los países que la región ha pedido o se presentan nuevas solicitudes del consejo directivo para que la OPS para que la Oficina Sanitaria Panamericana que somos nosotros los funcionarios apoyemos a los cuerpos directivos en el desarrollo de las tareas que tienen que hacer para presentarles pero ellos son finalmente los que lo adoptan entonces todas las resoluciones que se adoptan no son resoluciones de nosotros son resoluciones de ustedes de los cuerpos directivos son resoluciones de los países y las votaciones son de manera participativa la estrategia regional de la que estamos hablando en la resolución por eso tiene un nombre diferente o sea cobertura universal de salud y acceso universal a la salud sonaría como repetitivo pero tiene algunas connotaciones ideológicas y políticas bastante importantes no es casual que tenga ese nombre esa resolución fue construida en más de un año de discusiones permanentes donde participaron prácticamente todos los países de la región quienes presentaron una propuesta que luego fue presentada al consejo directivo para los que estuvieron presentes como Reinaldo y Ricardo y Claudia seguramente les es más claro que ha sido una resolución más controvertida que ha tenido la organización en los últimos tiempos es más tengo entendido que se discutió toda la semana y solamente el último día al último minuto se logró aprobar luego de un escrutinio palabra por palabra que le hicieron los países y donde obviamente se reflejaron posiciones ideológicas como por ejemplo el derecho a la salud que ustedes saben que hay países importantes de la región que no están muy de acuerdo con eso otros por ejemplo no están de acuerdo con el término de cobertura universal otros querían cambiar la resolución otros simplemente pensaban que no había existido hubo bastantes diferencias ideológicas y políticas en esto por eso uno de los valores agregados de este documento es que es un documento que le pertenece a los países no le pertenece al secretariado y que además de eso traduce lo que los países querían decir o sea lo que políticamente se quiso manifestar y no necesariamente lo que técnicamente se aconsejaba que estuviera allí pero eso es parte del valor que tiene en el cual cada país debe definir su plan de acción y de eso si nuestra directora las dos directoras tanto la doctora Carisa como la doctora Margaret han sido muy insistentes en que lo que dijo Reynaldo no existe una fórmula para lograr la cobertura del acceso universal cada país tiene que labrar su propia ruta lo que si tenemos claro es que es importante que comiencen y comiencen ya desde cualquier esfuerzo que se vaya construyendo uno a uno constituye una posición de avanzada la estrategia y está prácticamente de alguna manera en línea con los ODS que ustedes saben que serán aprobados el próximo mes y se espera en Naciones Unidas en Nueva York esto no es una estrategia que salió de la noche a la mañana esto ha sido un proceso de maduración que ha llevado muchos años que iniciaron desde Almahata y que pasando por atención primaria de salud renovada y luego el informe de salud de los años 2008 y 2010 para luego terminar en la resolución o la estrategia más exactamente que en términos generales incluso nuestra directora ha querido llamar es el Almahata moderno es la nueva Almahata la manera como quedó registrado allí o sea no es un documento nuevo entre los valores centrales de la estrategia está el derecho a la salud eso es ese es el centro o el core de lo que estamos buscando es el derecho de cada persona a disfrutar del más alto estado de salud disponible y esto es para la organización es indelegable en segundo lugar está relacionado con la equidad otro segundo valor grande es el tema de equidad y es la ausencia de diferencias injustas de acceso a cuidados integrados y compensación económica y espacios saludables esta es una diapositiva que le he robado a mi compañera Amalia del Riego en Washington me pareció que nos ha parecido a mí me pareció muy clarita de lo que significa la equidad no es que a diferencia de la igualdad en la equidad los que más requieren van a recibir más y los que menos y también se basa en la solidaridad que básicamente tiene que ver con proveer protección financiera o sea en el tema de solidaridad todos contribuyen de acuerdo a sus medios y reciben de acuerdo a sus necesidades en estos términos obviamente lo que estamos hablando es que los ricos subsidian a los pobres los jóvenes a los adultos mayores y los sanos a las personas enfermas la idea es que haya un cruce entonces en términos generales acceso universal está relacionado con el derecho al ejercicio de la salud está relacionado al derecho y que permite que a las personas la eliminación progresiva de todas las barreras que impida la utilización efectiva y con caridad de los servicios de salud incluyendo el abordaje de los terminantes sociales de salud con participación activa de las personas la comunidad y la sociedad y el Estado es decir es un tema más de derechos no es un tema solamente de que estén las cosas allí sino que haya a que la gente pueda acceder cuando realmente lo requiera es de barrera en que en cambio el tema de cobertura se refiere más a los suficientes mecanismos organizacionales o sea que todos los servicios que se requieren estén allí y estén los recursos humanos estén todos los insumos que requieran pero lo que sí es claro es que la cobertura no garantiza el acceso ni garantiza el derecho la sola cobertura tiene que llevarse más allá hay países como este donde podemos decir claramente que el 80% de las personas tienen un seguro de salud de alguna manera u otra bien sea a través del SISO bien sea a través de la seguridad social tradicional o bien sea a través de seguro privado pero eso no significa en ningún momento y ustedes son más testigos de eso que nosotros que la gente tenga acceso a los servicios porque uno los hay o hay barreras de tipo económico culturales etcétera que impiden que la gente entre a los servicios acceda a ello cuando lo requiera en el tema de cobertura universal yo quise traer esta diapositiva porque está muy alineada con lo que el país ha tenido esfuerzos que han venido haciendo a través de por lo menos de varios años pero por lo menos intensificado en los últimos cuatro años que tiene que ver con quién está cubierto en segundo lugar qué servicios están incluidos y qué proporción de los gastos están cubiertos son básicamente entonces la estrategia como está planteada en la resolución y ahora entramos al segundo tema como está planteada en la resolución tiene cuatro líneas estratégicas en primer lugar ampliar el servicio equitativo bueno en primer lugar decirles que el hecho de que tenga cuatro no significa que se deban hacer primero la primera luego la segunda luego la tercera y la cuarta son ellas el país puede hacer las cuatro al tiempo comenzar por alguna de ellas son interrelacionadas lo importante es que todas las cuatro se aborden en algún momento el ideal fuera ese pero por lo menos en algunos países es más fácil avanzar en una línea en otros países es más fácil avanzar en otro entonces la línea estratégica uno la idea es ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales de calidad central a las personas y las comunidades que es a donde le haremos mayor foco sin que necesariamente sea el único porque también vamos a tomar la tres que tiene que ver con financiamiento pero es donde mayor foco se va a hacer aunque también se va a hablar de la cuatro que tiene que ver con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para lograr el abordaje de los determinantes sociales y la dos que tiene que ver con el fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza yo creo que para ustedes estas cuatro líneas estratégicas son familiares en la medida que de alguna manera se manifiestan en el sistema en el nuevo documento de reforma de Perú entonces la línea estratégica uno no voy a entrar en todos los detalles porque eso se va a ver más despacio simplemente tiene que ver con un modelo de atención centrado en las necesidades de las personas de la comunidad con priorización de la salud con prioridad de salud que tiene que ver con el modelo organizacional de cómo se organizan los servicios cómo se gestiona la participación de la comunidad un modelo de gestión que incluye el manejo de los recursos humanos y la gestión financiera de los recursos a través de la red y de los demás recursos la línea 2 que tiene que ver básicamente con el fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza y tiene que ver con un modelo de rectoría que incluye el fortalecer la capacidad de conducción de la autoridad de salud políticas claras para fortalecer y transformar el sistema de salud adecuación del marco legal toma de decisiones fortalecer la capacidad etcétera las diferentes dimensiones de la rectoría una línea estratégica 3 que tiene que ver con esto donde Claudia va a hacer el mayor esfuerzo o su mayor foco que tiene que ver con aumentar y mejorar el financiamiento con equidad pero es importante tener en cuenta que antes de avanzar en el financiamiento los países deben corregir la ineficiencia interna en el uso de los recursos y la línea estratégica 4 que tiene que ver con fortalecer la coordinación multisectorial para abordar los determinantes sociales en salud que yo creo que es donde los países menos estamos preparados para hacerlo es donde tenemos mayores debilidades y que es importante para lograr esto hacer énfasis en el nivel regional y local que es más fácil hacerlo allá pero con un fuerte liderazgo de nivel nacional de convocar entonces allí también hay que ver claramente cuál es el rol que tiene el sistema de salud porque muchas de estas cosas se hacen por fuera el sistema de salud entonces no se se trata de que el sistema o de que la direza sea la que recoja las llantas para que fumiguen para que no sea como un esdenio que recoja la basura etcétera etcétera se trata de que coordine con los demás sectores cómo poder hacer esto existen algunos retos como ustedes ven para la aplicación de la estrategia primero que todo hay barreras de acceso a todos los niveles y muy especialmente con las poblaciones más vulnerables y si uno mira hacia la selva y la sierra entiende o hacia las periferas de las grandes ciudades donde están los mayores problemas de barrera hay desafíos en los niveles en las necesidades de salud con la polarización del estado epidemiológico con la persistencia de enfermedades infecciosas pero al lado con enfermedades de tercer mundo digamoslo así relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles hay modelos insuficientes con muy poca capacidad de resolución en el primer nivel de atención ya que prácticamente es donde menos capacidad de atención de resolución tienen y por eso los pacientes tienen que acceder a otros niveles de manera desordenada hay segmentación y fragmentación de los servicios y para qué hablarles de esto yo creo que es claro para todos ustedes hay insuficiencia en el financiamiento pero también alta ineficiencia en el uso ya lo había dicho hay débil gobernanza y pérdida de liderazgo y rectoría de autoridades de la Secretaría Nacional no solamente en este país en todos los países de la región y sobre todo una baja participación social y trabajo intersectorial en el caso de Perú para irlo bajando un poco a Perú el actual gobierno su objetivo de la política y lo dicen todos los documentos es la inclusión social en el que en el caso de salud de los documentos se ha traducido en lo que llaman universalización de la protección social en salud y es que toda la población acceda a más y mejores cuidados integrales sin riesgo de empobrecerse lo dicen desde los primeros documentos que se impulsaron en la época de la doctora Midori antes y ha ido evolucionando hoy día se habla de cinco ejes estratégicos de la de la de la reforma el primero que tiene que ver con más peruanos protegidos el segundo más servicios de salud para los peruanos el tercero es más protección de derechos de salud el cuarto es más protección con intervenciones de salud colectiva y cinco más rectoría de financiamiento son los cinco ejes que actualmente están reflejados en los últimos documentos que han salido del ministerio es claro que han habido progresos si uno ve en el aseguramiento de salud es claro que se ha logrado un nivel importante de aseguramiento y que ha sido progresivo desde el año 97 hasta el año 2013 salieron los últimos que es claro que de acuerdo con cifras que van algunos hablan de 77 de 80 pero digamos que con fuente de su salud se habla de que más o menos sin seguro había un 20% de la población y con seguro el 80% de los cuales 29% correspondería a salud y un 49% al CIS pero también hablamos el otro día con el doctor Grillo y su equipo y con la doctora Bedoya y hasta con el ministro que precisamente ese 20% es el más complicado de completar porque generalmente corresponde a las poblaciones pobres periurbanas y a las poblaciones que viven en la informalidad a los informales o que viven en regiones demasiado apartadas de la capital es claro que ha habido expansión de los beneficios en los planes es decir que comenzamos con una cobertura materno infantil en 2002 al 2006 y hoy día existe ya incluso a través del FISAL y del plan Esperanza dinero para enfermedades de alto costo cáncer y enfermedades raras entonces digamos que si ha habido un incremento paulatino de los planes y de los planes de beneficios es claro que se ha hecho un esfuerzo para mejorar el tema de la rectoría donde se habla de que tenemos el ideal es tener un ministerio de salud rector arriba su salud encargado regular y supervisar los derechos el ejercicio del derecho de los usuarios unas instituciones administradoras de fondos de aseguramiento donde se destaca el CIS el salud obviamente las fuerzas armadas y las IAFAS privadas o las instituciones privadas y es claro que también y debajo estarían las instituciones prestadoras y abajo en la base los asegurados porque la idea es tener un sistema al menos del modelo teórico es tener un sistema basado en las personas es lo que apuntan los documentos del país también ha habido un fortalecimiento de la oferta pero es donde menos se ha logrado porque es donde es más difícil y no solamente por el tema de la fragmentación que tienen sino también porque el tema de inversión es complejo nos comentaban aquí una reunión que más o menos desde que se piensa en construir un hospital o un centro de salud y se llegue al pliego pasan más o menos 18 meses y ahí el ciclo completo puede tomar 5 o 6 años entonces es algo que necesariamente es mucho más difícil de superar y además de eso está todo el tema de los recursos humanos que de acuerdo con proyecciones se habla que en los próximos 10 años creo que es la última cifra hacia el 2021 se hablaba perdón el país podría necesitar cerca de 60.000 profesionales de diferentes de los cuales 15.000 serían especialidades básicas que a la luz de hoy ningún país lo puede lograr formar en 5 años 15.000 personas con los métodos tradicionales es muy complicado peor lograr hablar de 60.000 y en este tema o en este contexto es donde sale el decreto legislativo 1166 que aprueba la conformación de lo que en Perú se llama las redes integradas de APS de atención primaria en salud o RIAPS nosotros hicimos un análisis del contexto que es un estudio un poco más complejo pero simplemente del decreto legislativo 1166 pero se puede resaltar en primer lugar que apunta a mantener el modelo del esquema de pluralismo estructurado es decir aquí en Perú ustedes escogieron hace ya bastantes años atrás como 10 años atrás escogieron el aseguramiento como el mecanismo de llegar a la cobertura universal y nunca se habló de un sistema único sino un sistema de aseguramiento donde coexistieran el sector privado y el sector público y la seguridad social clásica hay dos elementos fundamentales a tomar en cuenta para el desarrollo de redes integradas uno es el control de costos y el segundo la rendición de cuentas en función de los resultados sanitarios la idea es cómo hacer contención de costos desde el primer nivel y mejorando la capacidad de resolución y poniendo los incentivos allí y dándole la posibilidad de que el primer nivel de alguna manera maneje los recursos de los demás niveles y en segundo lugar que las redes o los servicios de salud sean acontables por los resultados no solamente financieros sino del estado de salud de la población el DLS 1166 apunta a darle a las RIAB funciones de IPRES pero sin embargo existe un marco normativo externo al sector salud que obstaculiza que esto se produzca y vamos a entrar muy rápidamente no en detalles porque esto es lo que vamos a ver todos estos tres días pero el modelo integrado nosotros hicimos la comparación del decreto legislativo 1166 al modelo conceptual digámoslo así de RIAB que fue aprobado en el consejo directivo de la OPS que tiene básicamente cuatro ámbitos y 14 atributos esenciales hicimos una comparación de eso y nos encontramos que habían muchos ámbitos y muchos atributos que el decreto legislativo no permite o no desarrolló o no permite o simplemente no están presentes entonces a esto es lo que el doctor Holder apunta y no voy a entrar en detalle porque eso después lo van a ver ustedes mismos hay muchos puntos donde no es posible avanzar digámoslo usando el decreto legislativo pero es lo que Reinaldo estaba hablando hace un rato que es donde debemos ser creativos y buscar cómo avanzar en algunas de las áreas para superar aún a pesar de que el decreto coloque algunas algunas barreras pero yo creo que y en eso también es importante que la región esté presente porque el contexto regional puede ser más fácil avanzar rápidamente y con apoyo del nivel nacional eso era todo y muchas gracias muchas gracias agradecemos al doctor Gustavo Vargas por su presentación a mí me limita mucho el podio así que con el permiso de ustedes yo me voy a estar moviendo porque yo más quisiera que entaláramos una conversación sobre alguno de estos temas bien él pusimos el título pensando en las asignaturas no sé si en las universidades las asignaturas de primer año todavía todavía llevan esa nomenclatura pero cuando yo fui estudiante el primer año dábamos biología 101 química 101 etcétera que era más o menos el básico para comenzar a entender las asignaturas entonces aquí usamos un poco vamos a hablar un poco de sistema de salud en lo básico ¿verdad? como si fuera la primera vez y vamos a revisar algunos conceptos básicos porque entendemos que hay un problema a veces en la comunicación yo reviso documentos de toda la región en español y inglés y me encuentro con que usamos los términos pero no siempre queremos decir lo mismo entonces no todos los documentos tienen glosarios y a veces nos cuesta saber si lo que se está refiriendo cuando dicen atención primaria de salud es la estrategia o si se está refiriendo al primer nivel la atención como vamos a ver más adelante entonces en estos esfuerzos de ir discutiendo en talleres como este hemos decidido integrar un poco esto de la semántica para utilizando la mítica torre de Babel ir esclareciendo la confusión en el lenguaje que se genera esa confusión es mayor aún cuando usamos acrónimos y abreviaturas hay abreviaturas cinco o seis abreviaturas términos que usan la misma abreviatura perdón entonces una de las decisiones que hemos tomado en nuestra unidad en Washington es ya no usar abreviaturas ya no usar siglas porque las siglas pueden significar cualquier cosa en cualquier país y verán en la mayoría de la presentación tratamos de usar el término completo y muy rara vez condensamos por ejemplo en APS porque ya es un término bastante establecido sin embargo en por ejemplo cuando se aprobó la resolución de acceso universal a la salud y cobertura universal a la salud tuvimos un problema porque decir eso cinco veces en una presentación tiende a crear problemas entonces decidimos constreñirlo al término salud universal porque la el primer la la primera inclinación fue utilizar la primera letra de cada cosa se imaginan ¿cómo es? AUS ACUS AUS terrible entonces decidimos no usar más siglas e ir esclareciendo lo que queremos decir con escribiendo el término completo entonces uno de los grandes problemas que tenemos es que vemos en los documentos es entender qué es el sistema de salud y qué son los servicios de salud y muchas veces se considera que los servicios de salud es el sistema y no es así los servicios de salud son un aspecto del sistema es una función del sistema de salud por otro lado se habla mucho de sistemas de salud en un mismo país en un país solamente hay un sistema de salud porque el sistema de salud es el conjunto de las organizaciones que trabajan hacia mejorar la salud y recuperar la salud de las personas entonces todos esos esos sistemas todas esas organizaciones llámense seguridad social ministerio de salud clínica privada etcétera conforman un solo sistema que tiene un mecanismo de gobernanza único y un mecanismo de rectoría que vamos a ver más adelante por tanto el sistema de salud es el sistema de salud de Perú y en su forma más simple tiene estas cuatro funciones una función de gobernanza una función de financiamiento una función de generación de recursos todos los cuales entonces llevan a la función de prestación de servicios de salud y para nosotros por ejemplo en forma gráfica mis hijos son son gente ellos nunca quisieron hacer nada con la medicina ni la enfermería mis señoras enfermeras entonces fueron para el área de la cultura son del área de teatro de música etcétera la similitud que yo hago en función de lo que ellos hacen es que los servicios de salud es el escenario donde actúan los actores en los sistemas de salud de la región de las américas nos enfrentamos a una gran cantidad de retos pero los retos fundamentalmente tienen que ver con dos cosas uno la alta segmentación de los sistemas de salud y la gran fragmentación de los servicios de salud y establecido las definiciones vamos a la segmentación que tiene que ver con el sistema es la coexistencia de múltiples subsistemas de financiamiento de modalidades de financiamiento que a la vez generan también servicios propios modalidades de afiliación y provisión de servicios propios y crean en el sistema de salud una provisión de servicios segmentada a estamentos de población diferenciada y que en muchos casos dejan por fuera a las personas que no tienen cobertura en alguno de estos segmentos en especial y por otro lado puede haber personas que tienen acceso a servicios en varios segmentos distintos esa segmentación produce ineficiencia financiera afecta la posibilidad del país de utilizar eficientemente los recursos que destina la salud y genera incluso en países que tienen buen gasto en salud aún genera problemas de mantener financiamientos adecuados para que los servicios funcionen de una manera y sobre todo la segmentación es generadora de una gran inequidad porque entonces crea segmentos que tienen derechos más derechos y más servicios que otros segmentos ¿no? hay países de la región por ejemplo en donde existen servicios de salud para maestros servicios de salud para militares servicios de salud para otras instituciones y que la calidad y los servicios que prestan son diferentes ¿no? en cada caso incluso el costo de los servicios es diferente entonces hay personas que reciben el mínimo o casi no reciben servicios porque son cubiertos por el segmento más pobre que normalmente es el ministerio de salud entonces esa segmentación del financiamiento de la salud dentro del sistema genera inequidad y es uno de los grandes problemas que enfrenta la mayoría de los de los sistemas de salud de la región entonces es importante volver a esta definición y entender que sistemas de salud no es lo mismo que servicios de salud el sistema de salud es mucho más amplio y requiere de funciones tiene funciones mucho más amplias que solamente la prestación de los servicios de salud pero cuando hablamos de prestación de servicios de salud es importante definir que es esa prestación los servicios de salud se definen como la serie de instituciones paréntesis a los colegas les vamos a entregar todas las presentaciones de aquí cuando se vayan de aquí el pasado mañana van a tener todo eso y lo van a poder modificar y usar así que para que no gasten la cámara van a poderla tener eso es de uso son productos de la organización son de uso de los países los servicios de salud se definen como la serie de instituciones y programas que proveen uno cuidados de atención directa a las necesidades de salud de las personas pero también incluye los servicios de salud pública enfocados a la protección de la colectividad no es solamente la atención porque cuando reducimos los servicios de salud a la atención de la enfermedad que es como se ve en muchos sistemas los servicios de salud van más allá porque las necesidades de salud no son necesariamente necesidades de patología de enfermedad por un lado si creemos en la promoción de la salud y por otro lado tiene que incluir la salud pública que es como vigilamos y mantenemos la salud y el bienestar de colectivos humanos cuando hablemos entonces durante estos tres días por lo menos de servicio de salud mantengan siempre el pensamiento de que no son solamente las clínicas los centros de salud los hospitales sino también la responsabilidad que tiene sobre todo el ministerio por la salud pública y la protección colectiva entonces cuando hablamos de fragmentación que es el segundo reto más importante que enfrentan los sistemas de salud en este momento tenemos que diferenciar dos aspectos de la fragmentación uno es la fragmentación de los servicios de salud que es la coexistencia de múltiples unidades por ejemplo en una región todas operando sin integración el primer nivel hace una serie de cosas no hay ninguna integración formal con los hospitales de la región los hospitales sobre todo los hospitales actúan de manera independiente como si fueran la cúspide de la pirámide y se quejan de lo que hacen los demás porque nadie puede hacer lo mejor que ellos los hospitales son pero incluso dentro de los por ejemplo de los centros de salud en el primer nivel de la atención hay programas que actúan verticalmente en muchos países todavía existen centros de salud en donde el programa materno infantil tiene un financiamiento propio y tiene todo un programa propio que es independiente de las necesidades de otros departamentos y eso genera problemas en la práctica un ejemplo muy alarmante que tuve la experiencia de ver hace muchos años como director regional en Panamá fue la llegada de una familia llegó la familia al centro de salud pero como hay filas distintas para inscribir en una fila inscribieron al niño en otra fila inscribieron al papá y en otra al tío el papá era diabético entonces el tío venía por urgencia resulta que los tres venían con sintomatología de meningitis por meningococco y tardó todo un día en el sistema en darse cuenta que las tres personas venían del mismo hogar ¿por qué? porque fraccionamos las cosas el niño venía al materno infantil y no llegó al materno infantil materno infantil hizo todo lo que tenía que hacer pero nunca se comunicó con los otros departamentos de un mismo centro de salud nuevo veranillo el doctor Vargas lo conoce es inmenso el centro de salud y eso se pierde la gente ahí porque falta una visión integral de lo que son las cosas entonces esa fragmentación que se da en un centro se da en los servicios de salud de una región y se da en los servicios de salud de un sistema nacional de salud y esa fragmentación tiene costos en vidas y en dinero y en salud pero también existe la fragmentación del cuidado que es un problema serio y que se ve en muchos hospitales anécdotas para no estar leyendo las definiciones ustedes las conocen anécdotas ¿no? un familiar está en el hospital posterior a una operación y tiene algunas complicaciones el equipo de medicina interna decide heparinizarlo para evitar complicaciones de tipo embolia etcétera y le colocan la heparinización horas más tarde llega el equipo de gastroenterología el médico llega y estamos nosotros ahí en el cuarto y el médico y su equipo y residentes internos llegan y comienzan a revisar la cuadrícula o yo pensé que estaban revisando la cuadrícula y el doctor así muy como no somos los médicos muy elegante muy dice vamos a hacerle una biopsia de hígado mañana a la mañana y mi esposa que es enfermera intensivista se le abrieron los ojos y nosotros queríamos ser respetuosos de los colegas y no y no llegamos como hacerlo pero es que ese especialista no leyó la cuadrícula ni está en relación con el internista ni con los otros equipos iba a hacerle una biopsia hepática a un paciente heparinizado sin saber que estaba heparinizado en un mismo hospital un mismo equipo un mismo paciente esa fragmentación del cuidado genera muertes innecesarias complicaciones y genera gastos también innecesarios en el sistema entonces la 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 fragmentación siempre la vemos desde el punto de vista de la fragmentación de la organización del servicio pero es importante para comenzar a entender por qué hay que cambiar el modelo de atención y la forma de prestar servicios de que en la atención directa del paciente con la concepción de especialidades médicas y programas verticales se cometen errores que ponen en peligro la vida y la existencia de las personas por tanto enfrentar la fragmentación requiere integración pero requiere integración a nivel de los servicios de salud con nuevas formas de organización de esos servicios de ahí las redes integradas de servicios de salud necesitamos integrar el cuidado de las personas a través del curso de vida y a través de las necesidades que tienen de salud y enfermedad en un modelo que permita esa integración pero eso tiene que estar acompañado de una integración de la atención de que dentro de los estamentos y los establecimientos de salud los equipos de salud vean a las personas de manera integral y no como órganos o enfermedades y eso requiere también un nuevo modelo de atención un modelo de atención centrado en las personas y no en las estructuras de los hospitales centros de salud etcétera las estructuras basadas en especialidades departamentos etcétera ok ese cambio es un cambio cultural es un cambio difícil es un cambio que va a tomar algún tiempo es un cambio que incluso requiere cambios en la forma en que entrenamos a los médicos y las enfermeras y los trabajadores de la salud porque va a requerir otro tipo de acercamiento al trabajo de prestar servicios de salud eso genera pobre desempeño en los servicios de salud barreras de acceso sobre todo pobre calidad uso irracional e ineficiente de recursos altos costos y baja satisfacción en las personas yo le cuento cuando hacemos este tipo de cosas yo llego a los países y me toca viajar como tenemos responsabilidad regional nos toca viajar por los países de las Américas incluso lo he hecho cuando voy a Europa o a otros lugares la mejor fuente de información de cualquier país es el conductor de taxis si usted llega al aeropuerto usted toma un taxi y comienza a viajar hacia la ciudad y comienza a preguntar como está oye como está Perú mira y ellos comienzan a conversar y son una fuente de información pero la tercera o cuarta pregunta mía siempre es oye ¿cómo están los servicios de salud? y la respuesta invariablemente es oh está malo y la gente comienza a hablar mal del sistema con razón o sin razón porque recuerden que la satisfacción es la visión del usuario y no necesariamente refleja la calidad de los servicios hay una calidad técnica hay una calidad pero la satisfacción en la mayoría de nuestros países de la América es baja usted habla con la gente en la calle y la gente tiene una percepción de que los servicios de salud sobre todo los servicios de salud del gobierno son de baja calidad y generan mucha insatisfacción entonces esos son retos que hay que ir abordando en estos en trabajar la fragmentación de los servicios de salud ese esquema que ven ahí no es un esquema ficticio que viene de las ideas que vengo presentando es la representación de un país de las Américas esto fue parte de un estudio que hicimos en un país de la región y lo graficamos y nos dimos cuenta que se repetía en casi todos los países y que explicaba perfectamente el problema de la fragmentación primero que la mayoría de los servicios están estructurados en manera piramidal en primer segundo y tercer nivel pone a los hospitales en la cúspide de la pirámide considera que son los más importantes lo más grande cuando realmente no lo es lo más importante debería ser el nivel que tiene contacto y mayor responsabilidad en la por otro lado hay distintos prestadores seguro social ministerio de salud pública los privados las universidades está la medicina tradicional hay departamentos con responsabilidades muy concretas riesgos profesionales por ejemplo la seguridad social y entonces están nuestros programas verticales y de esto también nosotros tenemos algo de culpa en la OPS nuestros programas verticales con financiamiento propio que como tienen buen financiamiento y tienen toda una serie de normas y reglas muchas veces funcionan de manera independiente con relación y este gran desorden genera problemas de insatisfacción y de mala calidad de los servicios de salud y yo estoy seguro si ustedes intentan dibujar el esquema de Perú se va a parecer a esto un poco porque eso es parte de lo que se pretende resolver con las redes integradas de atención primaria de salud por tanto la segmentación es un defecto del sistema y la fragmentación es un problema del modelo de organización gestión y atención a nivel de las y lo que nos vamos a referir en estos dos días es a cómo avanzar en resolver el problema de la fragmentación la cobertura universal por tanto salud universal tiene dos componentes como explicó el doctor Vargas que tiene que ver con acceso y que tiene una base fundamentalmente de derechos el acceso universal a la salud es un problema de derecho y nosotros partimos del principio de que todas las personas deben tener igual derecho al acceso a la salud y sus beneficios la cobertura tiene que ver con la capacidad del sistema de organizarse y financiar suficientes servicios para cubrir las necesidades de la población y por tanto la organización de REAPS entra dentro de este aspecto de cómo nos organizamos y cómo tenemos el financiamiento suficiente para cubrir a toda la población en sus necesidades de salud y enfermedad no solamente enfermedad como también decía el doctor Vargas las cuatro líneas de la estrategia de salud universal no son una sigue a la otra sino son una maquinaria interrelacionada no se puede lograr acceso equitativo a servicios de salud si no se incrementa financiamiento con equidad si no se fortalece la rectoría y la gobernanza y si no hay un fortalecimiento de la coordinación intersectorial y cuando vemos esos aspectos y los llevamos a los atributos de la RIS vemos que están todos contemplados ahí entonces no es solamente un problema de financiamiento que es nuestra discusión con los planteamientos de cobertura universal exclusivamente hay países que han logrado llegar a un nivel de financiamiento adecuado para cubrir potencialmente todas las necesidades de salud del país sin embargo no tiene la infraestructura de salud para hacerlo entonces ¿de qué sirve tener el dinero si no puedes realmente atender a la gente? o sea no es un problema nada más de financiamiento es un problema que va mucho más amplio entonces la primera línea estratégica de la estrategia de salud universal habla de nuevos modelos de atención nuevos modelos de organización y nuevas formas y capacidades para gestionar los servicios de salud eso implica poder prestar servicios de salud integrales y que puedan ser ampliados progresivamente para ir cubriendo las necesidades actuales y las futuras que tenga la población implica sobre todo fortalecer el primer nivel de atención aumentando la inversión en salud muchos países hablan de la importancia del primer nivel de atención sin embargo cuando uno ve el esquema de presupuestación de los servicios de salud el mayor porcentaje de los presupuestos va hacia los hospitales entonces esa 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 relación hay que invertirla o por lo menos equipararla sin embargo nuestro planteamiento es no le quitemos a los hospitales yo soy el asesor regional de hospitales por tanto no le quitemos lo que tienen los hospitales para dárselo a los primer niveles ese no es el planteamiento el planteamiento es aumentemos la inversión en salud o lo que se llama el gasto en salud nosotros preferimos usar inversión en salud y el dinero adicional lo invertimos en primer nivel de atención estamos de acuerdo no se trata me imagino que hay algunos directores de hospitales que están diciendo ya van otra vez a quitarnos el presupuesto no 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 al contrario hay que aumentar los presupuestos de muchos hospitales para que puedan rendir adecuadamente pero también lo que hay que generar es más recursos hay que mejorar e incrementar la capacidad de respuesta del primer nivel o sea en materia de recursos técnicos recursos humanos capacidad de atender ese 80% que tantos decimos todos decimos y en todos los documentos dicen el primer nivel es capaz de atender el 80% de las necesidades de salud de la población ¿cierto? han leído eso múltiples veces bueno la realidad es que no están estructurados para hacerlo entonces hay que aumentar la capacidad de esos establecimientos de realmente atender el 80% de las necesidades eso va a requerir nuevas tecnologías nuevas competencias de recursos humanos incluso y asignarle al primer nivel nuevas funciones y así sucesivamente hay una serie de cambios que van a ser necesarios para que la red no solamente al primer nivel sino la red pueda realmente responder a las necesidades de la población uno de ellos por ejemplo va a ser recursos humanos ¿cómo retenemos recursos humanos en el primer nivel de atención? ¿qué nuevas competencias de recursos humanos se requieren para que el primer nivel de atención pueda atender el 80% de las necesidades? etcétera ¿ok? y entonces están los temas de medicamento y empoderamiento de las personas y comodidades entonces el modelo de atención para la red integrada o la red la red integrada de atención primaria de salud como está definida en Perú va a requerir primero un modelo de atención que sea coherente con una visión estratégica de salud y bienestar no de enfermedad de ahí la necesidad de que el modelo se enfoque en las personas y en mantener las personas sanas y el bienestar la redefinición del modelo de atención constituye entonces uno de los momentos sino las decisiones centrales del avance hacia REAPS no se va a poder avanzar hacia REAPS con el modelo tradicional biomédico y el nuevo modelo de atención requerirá nuevas formas de organización nuevas formas y nuevas competencias y de ahí el planteamiento de las redes integradas ¿qué diferencia hay entre un modelo de atención y un modelo de organización? este es otro tema en el cual hay confusión todos los que vean arriba con ese título así es donde hay problemas en la torre de Babel el modelo de atención es el marco conceptual es lo primero que uno tiene que abordar desafortunadamente muchas reformas desde la década del 90 abordaron primero el problema de los servicios y quisieron cambiar los servicios o cambiar el financiamiento o cambiar algunos sin ver el sistema como un todo y sin entender que gran parte de los cambios depende de cómo estamos conceptualizando en base a principios y valores el desarrollo de la salud entonces el modelo de atención define eso define el modelo conceptual y lógico con valores enfoque visión objetivos metas que debe cumplir el sistema de salud y una vez eso está claro entonces podemos estructurar qué modelo de organización va a llevarnos a esos logros cuando hacemos eso y estructuramos modelos de atención central a las personas que es como han decidido los países de la región de las Américas entonces nos damos cuenta que el modelo de organización actual que es fundamentalmente el modelo biomédico no va a funcionar y que requerimos obligatoriamente un cambio del modelo de organización de los servicios es una representación gráfica que con Ricardo o Claudia y otros compañeros en Washington trabajamos recientemente para explicar la importancia de definir el modelo de atención para entonces poder influir en las decisiones el modelo de atención va a determinar cómo se da la rectoría la gobernanza si lo que tenemos es un modelo de atención basado en la curación de enfermedades entonces necesitamos un rector fuerte y la gobernanza será coaptada fundamentalmente por los sectores que tienen que ver con el modelo curativo cómo financiamos la salud también es definido por el modelo de atención si es un modelo de atención sentado a las personas que busca la salud universal entonces el financiamiento tiene que estructurarse de otra manera y la generación de recursos humanos técnicos es distinta de acuerdo a qué modelos si estamos hablando de un modelo biomédico entonces hay que producir muchos médicos y enfermeras porque nos vamos a pasar tratando de curar a la gente de aquí a la eternidad si estamos hablando de modelos basados en la salud y el bienestar entonces hay otros componentes por ejemplo en el recurso humano que hay que potenciar su formación eso influye y el modelo también influye sobre cómo organizamos los servicios de salud la cuarta función y nos da modelos de organización de servicios y de cómo estructuramos los conjuntos de prestación a los servicios de salud de ahí la gráfica y eso trata entonces de explicar la correlación entre el modelo de atención y el tipo de organización que requiere el enfoque de modelo que se le dé esta tabla un poquito compleja no voy a tratar de explicarlo todo trata de explicar la diferencia entre el modelo biomédico y el centrado en las personas o el modelo APS como algunos ustedes pueden ver las claras diferencias que hay hay un problema de valores por ejemplo en el biomédico la salud es fundamentalmente vista como un acto caritativo o un negocio negocio es un bien comercial yo vendo mis servicios como médico y usted me paga usted no me puede pagar yo no le doy servicio o me dedico a tratar a los pobres y hacer caridad etcétera pero me aseguro de tener otra práctica para que entonces en contra de un modelo que o de cara a un modelo en donde partimos de que la gente tiene derecho a la salud esos valores son fundamentales y normalmente nosotros nos reunimos aquí entre personas que coincidimos en estos valores ¿cierto? pero cuando salimos a la calle nos damos cuenta que no todo el mundo piensa como nosotros no sé si vieron la noticia ayer o antes de ayer fue ayer ¿no? del medicamento un medicamento que estaba siendo vendido cuesta un dólar producirlo estaba siendo vendido a 13 dólares la compañía manufacturera fue comprada por una nueva corporación y aumentaron los precios a 700 dólares ¿dónde usted ubicaría esa compañía? ¿qué medicamento es Ricardo? eso estaba en los diarios ayer el enfoque si usted se enfoca en el biomédico son pacientes nada más o sea que esperamos que la persona se enferme para comenzar a actuar sentado a las personas queremos mantener a las personas sanas entendemos que las personas son parte de las familias y de comunidades importante el accionar de la salud tiene que tomar en cuenta los tres estamentos tipo de gobernanza la relación en el biomédico es un problema de relación médico-paciente y los médicos son muy dados a aclarar eso rápidamente no se metan en la relación mía con mi paciente eso fue una discusión grande en la reforma de la década del 90 bueno resulta que ahora no solamente atendemos a las poblaciones médicos sino que ahí la relación es más amplia pero tiene que haber un claro liderazgo de quien constitucionalmente tiene la responsabilidad sobre la salud y la población de la salud y el bienestar de alguna población en un país que es la autoridad sanitaria llámese el ministerio de salud o el departamento de salud o como se llame todas las constituciones de las américas dicen que tienen la responsabilidad de velar por la salud y el bienestar de las personas entonces tiene que haber un claro liderazgo y como dijo el doctor Vargas esto se ha ido perdiendo o se ha ido debilitando en muchos países y es necesario tomar el rol de liderazgo de los sistemas de salud entonces hay financiamientos distintos como se provee la atención es distinta la generación e incluso la manera en que analizamos como es una relación médico-paciente el análisis es lineal pero como es una relación compleja entonces son sistemas complejos y adaptativos lo que les gusta meterse a la lectura de los sistemas les recomiendo si no lo han visto todavía ¿qué son los sistemas complejos? resulta que los sistemas complejos y adaptativos no son muy sencillos de atender de entender perdón y de modificar y por tanto eso es lo que nos explica la gran la gran dificultad en los procesos de reforma que no no simplemente enunciar háganse las redes integradas de atención primaria de salud sino que eso conlleva todo un proceso en el cual mucho de lo que se planifica no se logra porque no hemos tomado en cuenta otros actores otros elementos etcétera un colega nuestro del país vasco lo lo caracterizó así en el modelo biomédico esperamos a que el paciente aparezca lo tratamos entre comillas el paciente es dado de alta entre comillas le quitamos la sintomatología pero probablemente no lo hayamos resuelto el problema de salud y el paciente desaparece del radar hasta que le dé un cuadro agudo nuevamente porque es un modelo basado en la atención aguda de de personas la atención aguda de necesidades de salud no en un modelo que pretende conservar la salud y el bienestar de las personas miren que yo adiciono a salud bienestar uno puede estar sano pero si el entorno las determinantes sociales de salud de la salud no están bien entonces no hay bienestar no metí esa gráfica aquí yo tengo una gráfica muy bonita de una persona que sale de un hospital muy sano y regresa a vivir en una una chocita al lado de un basurero entonces ahí no podemos hablar de salud y bienestar porque aunque no tenga síntomas clínicos de una enfermedad viven una condición que no es dada al bienestar ustedes conocen esta gráfica ¿verdad? nosotros le pedimos a Gustavo que le facilitara a todos un documento de RIS si vieron el documento de RIS este es el esquema de las redes integradas de servicios de salud del documento de conceptos básicos de las redes integradas de servicios de salud que fue aprobado por los cuerpos directivos de la OPS en el año 2007 2008 y que vamos a utilizar para nuestras presentaciones hoy y mañana terminando con la torre Babel algunos términos que hay que esclarecer algunos lo he planteado ya que es atención primaria de salud las siglas APS en mayúscula tienen que ver con el enfoque de organización y operación de los sistemas de salud como ha sido definido por los países de las Américas es un enfoque estratégico para el desarrollo de organización gestión y financiamiento de los servicios de salud no es un nivel de atención nosotros para referirnos al nivel de atención hablamos del primer nivel de atención y más y más estoy viendo esa terminología en documentos de países lo cual me alegra porque vemos que está calando en documentos están saliendo de Panamá Colombia ya no se habla de atención primaria para referirse al primer nivel sino que aparece ya el término primer nivel de atención eso va a aclarar mucho el entendimiento de lo que estamos desafortunadamente gran parte de la literatura se produce en los países anglosajones donde todavía no han interiorizado esta terminología la diferencia entre gobernanza y rectoría recordarles la gobernanza tiene que ver con la interacción de todos los actores la acción colectiva de todos los actores que tienen interés en el sistema de salud eso incluye las farmacéuticas privadas las clínicas privadas etcétera muchas veces cuando leemos documentos se atribuye la gobernanza exclusivamente al ministerio de salud no el ministerio de salud ejerce la rectoría pero la gobernanza del sistema y a veces por no entender el término no nos damos cuenta de la influencia que tienen otros actores en el sistema de salud por ejemplo en varios países de la región hay un boom de construcción de hospitales que no necesariamente viene definido desde aquí sino que viene definido desde el mundo de los de las empresas privadas constructoras de hospitales que tienen influencia sobre los mandatarios y los diputados parlamentarios etcétera en los países y logran por encima de la recomendación de la rectoría la aprobación de de proyectos multimillonarios para construir establecimientos de salud ejemplo Panamá están construyendo una ciudad hospitalaria 1600 camas cuando hay evidencia de que cualquier cosa por arriba de 600 700 camas es ineficiente e inefectivo pero la decisión no la tomaron el ministerio de salud ni la caja de seguridad social ni la de fuera ok entonces no olvidemos que en la gobernanza hay actores incluso muchas veces invisibles que influyen sobre las decisiones en materia de salud la diferencia entre redes de servicios y redes integradas de servicios de salud usted puede tener una red de servicios con esta característica pero no es responsable de rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población en muchos países se habla que tenemos redes primeramente para que sean redes tiene que haber interrelación entre los establecimientos si lo que tienes es un grupo de establecimientos de salud en una región comarca ciudad etcétera cada uno haciendo ahí no hay una red pero aún si tuvieran comunicación que mucha gente reduce la comunicación al sistema de referencia y contrarreferencia no es una red integrada de servicios de salud hasta que no cumpla con este requisito esa es la diferencia en la en el concepto tiene que ser responsable económicamente y de rendir cuentas por los resultados clínicos y económicos del estado de salud de la población asignada ese es el concepto de redes integradas desde que fue planteado por Shortel y nuevamente luego modificado por OPS en las discusiones de los cuerpos directivos por tanto integración tiene que ver con el grado del cual funciones y actividades son coordinadas a través de las unidades de servicio por eso digo la existencia de múltiples establecimientos no quiere decir que hay una red o que estén integradas hasta que no haya una coordinación de funciones y actividades no podemos considerar que son una red la integralidad y hay una confusión también entre integrado e integral la integralidad tiene que ver con la forma en que se prestan los servicios y comprende la integralidad comprende la promoción de la salud la prevención diagnóstico tratamiento gestión de la enfermedad rehabilitación cuidados paliativos a través de diferentes niveles y sitios de atención y de acuerdo a las necesidades de las personas a lo largo del curso de vida ahí podemos hablar de integridad pero si el paciente solamente aparece en el radar y desaparece no hay integralidad otro error es curso de vida y ciclo de vida hasta donde yo tengo entendido nadie ha vuelto a resucitar por tanto la vida no comienza termina y luego comienza nuevo no es un ciclo hasta que alguien me pruebe lo contrario estoy abierto lo que si sabemos que es un curso de vida que comienza en la etapa fetal y termina en algún momento y también sabemos que muchos de los resultados de las enfermedades crónicas en la actualidad comienza aquí y por tanto la atención de las personas de manera integral tiene que tomar en cuenta todas sus necesidades riesgos etcétera desde la etapa fetal hasta la muerte el curso de vida ese curso de vida se sobrepone a un continuo de atención el continuo de atención lo vimos hace un momento va desde la promoción ¿verdad? hasta los cuidados paliativos atravesa todo ese tipo de actividades incluye también el conocimiento la determinante factores de riesgo la enfermedad preclínica el manejo de la enfermedad clínica las complicaciones y la invalidez y por tanto es un continuo entre salud y enfermedad ¿no? en el centro están las personas y las familias y las comunidades y abajo entonces las intervenciones entonces el continuo de atención abarca la atención de las personas a través de los servicios pero cuando hablamos de coordinación asistencial es la percepción que tienen las personas y esto es parecido a la satisfacción del usuario es la percepción que tienen las personas de que su manejo a través de los servicios hace una serie de eventos discretos ¿ok? en el tiempo y que son congruentes con sus necesidades podemos hablar de coordinación asistencial cuando la persona siente que su manejo desde el primer nivel de atención hasta la resolución de su problema se dio de manera ininterrumpida y que fue fluido la percepción que tienen las personas es que normalmente existen interrupciones y en cada lugar tienen que comenzar de nuevo ¿si o no? muy fácil usted va a una consulta le hacen la historia clínica le dicen ah pero ok ya necesita ver al cardiólogo no se va al cardiólogo y ¿qué pasa? le vuelven a hacer la historia clínica y usted dice no pero yo le acabo de decir al doctor no hay que hacer la cara de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo eso hace que la persona sienta que cada persona que lo está viendo lo está viendo como por primera vez y de manera interrumpida y cada uno de ellos está mandando algo distinto y eso en la realidad ocurre para que haya coordinación asistencial entonces tiene que ser percibida por el cliente por el paciente por la persona como una serie de eventos ininterrumpidos pero acá además requiere de una serie de instrumentos sobre todo expedientes electrónicos de salud que le permita a todas las personas que actúan en el cuidado de la persona poder compartir la información necesaria necesita cuidados basados en la evidencia necesita mecanismos de referencia que funcionen y eso vamos a hablar un poco más después y hay otras nuevas innovaciones de cómo llevar a cabo asignatura pendiente que es un hospital en la torre de Babel este es uno de los más grandes problemas que tenemos que es un hospital este establecimiento no voy a decir en qué país que tiene tres camas o este que tiene ochocientas camas ¿cuál de los dos es un hospital? los dos se llaman hospitales si pudiéramos ampliar la foto verían que ahí dice hospital no sé qué cosa yo el asesor regional de hospitales le puedo decir que no sé la definición de un hospital en cada país existen definiciones distintas en varios países hay hospitales de primer nivel de segundo nivel de tercer nivel de cuarto nivel etcétera nosotros para facilidad de uso hablamos solamente de hospitales generales y hospitales especializados ¿qué son los hospitales generales? aquellos que tienen las cuatro especialidades básicas ¿cuáles son los especializados? los que tienen esas cuatro más otras especialidades eso nos ayuda a nosotros en el trabajo a disminuir la confusión de la torre Babel sin embargo cuando analizamos países vemos que hospital tipo 1 hospital tipo 2 hospital tipo 3 hospital tipo 4 ¿no? y tenemos que entonces nosotros entrar a definir qué y cómo eso se asemeja al hospital en otro país o en otro ambiente y por eso digo que es una asignatura pendiente habrá en algún momento que coincidir en la región por lo menos de qué son los hospitales resumiendo y para terminar la semántica es importante especialmente cuando escribimos documentos tal vez en hablar no hay problema pero si vamos a escribir un documento para que otras personas tengamos cuidado con la definición de los términos y utilizar los términos correctos la integración de los servicios es clave para lograr la salud universal no puede haber acceso universal y cobertura universal de salud si no hay integración de servicios integración tanto de la organización como del cuidado y la implementación de cuidados integrados y servicios integrados suele ser más exitoso donde hay un claro compromiso hacia los valores y principios de la atención primaria en salud definido en ALMAATA donde eso está bien fortalecido y el conjunto de los gerentes y prestadores de salud entienden y adoptan la APS como norte entonces integrar los servicios reorganizar el modelo implementar modelos sentados en las personas es mucho más fácil así estamos enfrentando reformas en países donde el sistema biomédico o el modelo biomédico es preponderante se ha hablado básicamente del sistema de salud oficial usted comprenderá de que Latinoamérica en realidad el mundo todavía comparte con sistemas de salud comunales que por ahí muy tímidamente usted lo puso medicina tradicional entonces que hay si hay la posibilidad como ustedes desde la APS están viendo la articulación no estoy seguro si el término ya que hablaba en la última parte de la semántica si es articulación o es integración con esta medicina que en realidad existe en los territorios profundos acude quizás muy tímidamente a los servicios de salud pero acude más en confianza a este sistema de salud comunal las religiones evangélicas se van instalando en los territorios más profundos y hay población que acude a buscar solución a su necesidad sentida de salud a estas iglesias el pastor evangélico con recurso es la oración o el reprendimiento ya está viendo la salud claro en parte de las personas entonces cuál es la propuesta desde OPS para incorporar a estos sistemas de salud mucho más locales milenarios que existen en nuestros territorios muchas gracias la pregunta va dirigida al tema de la implementación de algunos denominados consultorios de atención integral que tratan de diferenciar y hacer una atención integral paralela digamos a la atención que a veces se hace en los diferentes servicios entonces cuál es su opinión sobre ese tema de la organización aparentemente de una atención integral específica en consultorios hay un solo sistema de salud todos esos actores son parte del sistema de salud del país los tradicionales las iglesias que actúan en el sistema todo es parte de un solo sistema de salud ahora bien la medicina tradicional es un tema que la OPS ha abordado incluso hay documentos aquí en la en la representación probablemente los cuales puedan encontrar que la OPS viene abordando hace algún tiempo ya incluso había hace cuando yo entré a la OPS había una asesora asignada al tema de medicina tradicional que trabajaba fundamentalmente con los pueblos originarios y sus culturas y integraba los hay proyectos muy interesantes por ejemplo en Bolivia se hizo se hizo un proyecto en el cual se modificaron las salas de parto para integrar las modalidades de la población indígena de Bolivia y la participación del hombre en el proceso de parto etcétera se modificó las salas de parto y se hizo un proyecto muy interesante incluso está publicado por ahí no hay no hay una contradicción entre la cooperación técnica y los planteamientos nuestros y la medicina tradicional el único problema que yo en lo personal tengo no la organización yo tengo es el tema de la evidencia estamos planteando que la prestación de los servicios de salud debe estar basado en la evidencia científica muchas de las prácticas no han sido sometidas todavía a esa evidencia científica y eso va a requerir un trabajo a largo plazo de ir determinando algunas de las prestaciones de la medicina tradicional como se interrelacionan con la medicina occidental si queremos llamarla así y si hay contradicciones otra cosa es el papel que juegan algunos grupos religiosos en prestación de servicios de salud en muchos países hay redes de servicio primer nivel hospitales etcétera manejados por iglesias y que constituyen un factor importante y vital en el sistema de salud la iglesia metodista por ejemplo la iglesia metodista en Estados Unidos y en varios lugares de Centroamérica maneja hospitales y sistemas de salud creo que en Ohio hay una red integrada de servicios de salud que fue organizada y manejada por la iglesia metodista normalmente prestan servicios dentro del modelo tradicional de medicina occidental y han sido actores importantes en el desarrollo de los sistemas de salud y los servicios de salud de muchos países las comunidades menonitas en algunos lugares están supliendo la necesidad de servicios de salud ahí donde los estados no han podido prestar servicios pero también utilizando modelos tradicionales occidentales de prestación de servicios otros modelos basados en creencias como usted decía creo que usted decía que no que es rezarle etc nosotros no tenemos suficiente información y estudios como para categóricamente negar o afirmar esas prácticas nosotros estamos obligados como institución al servicio de los países a hacer las recomendaciones que estén basadas en evidencia evidencia científica y de ahí que los modelos que planteamos y las prestaciones y provisión de servicios que planteamos tienen que estar sustentadas sobre esa base podemos tener nuestras posiciones personales frente a muchas de estas cosas pero desde el punto de vista institucional muchas de estas prácticas todavía tienen que ser sometidas a ese prisma yo creo que estos mecanismos para no llamar los servicios surgen en lugares y en espacios donde el sistema de salud donde el gobierno no ha sido capaz de expandir los servicios de salud para cubrir las necesidades el que la gente prefiera ir a estos servicios y no a los servicios que ofrece el ministerio la seguridad social etc tiene que ver mucho con uno la incapacidad de cubrir las necesidades y dos la forma en que se interrelaciona los profesionales de salud con las poblaciones entonces hay una serie de factores que nos obligan a revisar uno la disponibilidad de los servicios y dos la forma en que prestamos servicios en algunas de estas áreas si eso mejora si eso se hace adecuadamente si seguirían acudiendo a estos servicios que no están del todo organizados en base a la evidencia científica en Panamá hay un proceso en marcha que hay que estudiar con el en alianza con el gobierno de Cuba se ha venido formando en los últimos cuatro años yo creo que ya el primer grupo debe estar por graduarse el año que viene médicos de la población indígena en Cuba van a Cuba estudian medicina enfermería y otras especialidades de la salud con el compromiso de regresar y trabajar en lo que nosotros llamamos las comarcas que ahora es toda una provincia la décima provincia ellos están obligados a regresar y trabajar en sus comunidades son parte de la comunidad salen a estudiar y regresan ahí incluso fue muy simpático la la primera al final del primer año el primer grupo regresaron con su ropa occidental parecido a lo que vestimos todos nosotros llegaron a la a la comarca inmediatamente se cambiaron y pusieron sus ropas tradicionales nuevamente y ojalá eso siga y cuando regresen también trabajen en sus comunidades no se vayan a trabajar las ciudades que no hay garantías pero es un intento de formar personas de la comunidad que se quede a trabajar en la comunidad y vamos a ver cómo eso funciona a la larga y lo que habría que estudiar es la efectividad de esos mecanismos o dispositivos en la integración de la red pueden ser estos consultorios un actor importante en la red integrada o la red integrada de APS para aumentar la oferta de servicios pueden ser reglamentados para que funcionen de acuerdo a la normativa del ministerio de salud dentro de una red integrada de atención primaria y ser un actor en la REAPS eso puede discutirse en Canadá por ejemplo las RIS las redes integradas de servicios sociales no están compuestas por exclusivamente por establecimientos públicos que responden al ministerio de salud de Canadá o de las provincias canadienses hay multiplicidad de actores que en función de una integración virtual actúan son actores privados son ONGs sin fines de lucro son establecimientos del gobierno de la provincia etcétera que se unen se integran perdón para prestar los servicios en función de una serie de acuerdos de gestión o acuerdos virtuales que se establecen y que funciona perfectamente o sea que el origen del prestador no es lo que determina lo que va a determinar es que sean capaces de funcionar de manera integrada para cubrir las necesidades en base a una serie de acuerdos con la autoridad sanitaria y con la autoridad responsable de la RIS en ese territorio muchas gracias a todos por su magnífica exposición un fuerte aplauso y con la autoridad